¡Feliz día, feliz vida, feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazín espiritual. Dentro de cada una de nosotras, las mujeres, habita una energía, conecta una emoción. Incluso una parte de nuestro cuerpo también se trabaja. Y es que hoy queremos tocar un tema muy importante para nosotras las mujeres. ¿Cuáles son, cómo se manejan, cómo se sanan las siete mujeres que habitan en cada una de nosotras? Las siete mujeres que habitan en cada mujer. Tendré como invitada a Isbeth Montero. Nos va a ir explicando cómo equilibrar cada una de esas energías para sentirnos mejor. La vibración de hoy es la vibración del número seis. El color es el color dorado. La vibración del número seis te dice, puedes en este momento sentir alguna crisis existencial. Puedes sentir en estos momentos la necesidad de gritar, de liberar, de conversar y de decir todo lo que está guardado en tu corazón. Pero el color dorado te dice, no te preocupes, porque cuando sale esa oscuridad, luego irradiamos luz y encendemos una parte de cada uno de nosotros que nos lleva directamente a la tranquilidad y a la calma. Por eso hoy, si te sientes nervioso, si te sientes en crisis, no importa, vívela, drenala, grítala, ve a trotar o simplemente está en silencio. Somos humanos y muchas veces necesitamos de esa tormenta para que luego salga el arco iris. ¿Cuál es la afirmación de hoy? Inhala y exhala. Haz una respiración profunda. Siente tu cuerpo iluminado en ese rayo dorado y repite. Hoy me doy el permiso de sanar cada una de las emociones que me mantenían en oscuridad. Hoy me doy el permiso de sanar cada una de esas emociones que me mantenían en oscuridad. Te visualizas bañado y conectado con esa luz dorada, vibrando en alto. Eres humano y muchas veces también es necesario sanar y decirle adiós a la bulla externa. A través de las cartas del tarot voy a decirte cuáles son las energías de este día y como siempre la rueda zodiacal va a estar activa para ti. Si eres el cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Cumpleañero del día, que todos los caminos se abran para ti y que el nivel de conciencia esté al lado de la mano de Dios. Si eres el cumpleañero del día, la carta que sale para ti es la carta del seis de bastos. Una carta que canta victoria, una carta que te dice todos los caminos se están abriendo siempre y cuando te des la oportunidad de analizar antes de tomar cualquier decisión. No te dejes llevar en estos tiempos, si eres el cumpleañero del día, por esa parte vulnerable del miedo del qué dirán de los comentarios de otras personas o de las experiencias de otro. Está bien que tomemos eso como un ejemplo, pero al final hay como una parte de ti que sabe que ya tienes todas las herramientas listas para seguir avanzando y así es. El mes de junio va a ser un mes súper productivo si eres el cumpleañero del día y te recomiendo conectar con algún obelisco o algún cristal de ojo de tigre que va a estar siempre perfecto para estos momentos de sanación, de iluminación y de sabiduría. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, en este instante mira bien lo que vas a regalar, lo que vas a donar, lo que estás trabajando, eso que quieres entregar a otras personas. No es porque el apego en este tiempo sea tan importante, pero luego te puedes arrepentir si no piensas bien su uso o si de repente te quieres deshacer incluso de una relación, de lo cual dentro de algún tiempo y quizás en el mes de abril te pueda como pesar bastante. Así que si eres del signo de cáncer, piensa antes de entregar un bien material, una relación y hasta un bien espiritual. Conecta cada vez que quieras con cristales como por ejemplo el ojo de tigre. El ojo de tigre te ayuda a la protección, a la manifestación de la iluminación, de la sabiduría y además de eso también te protege del mal de ojo, de las malas vibras si eres del signo de cáncer. Scorpion, Scorpion, ten cuidado con infidelidades, ten cuidado con mentiras, ten cuidado con triángulos amorosos. Si no tienes parejas hay que estar bastante pendiente de que otras personas se estén metiendo en tu vida o que incluso tú puedas estar metiendo como la mano en situaciones que no te corresponden. Esas situaciones donde como que la opinión está de más. Los próximos tres días puedes sentirte en tensión si eres del signo de Scorpion y si no sabes qué hacer o en quién confiar, recuerda tú tienes una intuición súper desarrollada de Scorpion y puedes pedir asistencia que te muestren la verdad. Haces una meditación profunda, puedes utilizar cristales como el ojo de tigre, puedes utilizar también cristales como el citrino que te ayudan a enfocarte en lo que es realmente importante. Desde allí bueno vas a entender en los próximos tres días qué tienes que hacer o de dónde te tienes que alejar. Pisis, no mires atrás. En estos momentos debes vivir en el presente y como no visualizando un futuro prometedor. Pero ya las cosas del pasado no pueden seguir siendo un fantasma en tu vida. Ni situaciones, ni decadencia, ni enfermedades, ni rupturas amorosas o cambios laborales. Ya todo lo que incluso estabas viviendo el mes pasado será simplemente un recuerdo. Para Pisis en este instante y cuando además el sol está en tu signo te están diciendo borrón y cuenta nueva. Todo lo que termines de sembrar en este mes de marzo si eres del signo de Pisis lo vas a ver muy pero muy bien aspectado hacia el mes de septiembre y es donde te vas a dar cuenta que gracias a Dios cerraste los ciclos de forma definitiva y que ahora te sientes mucho pero mucho más segura. Pisis, esta es una carta maravillosa que te dice sigue adelante, disfruta el presente y verás los frutos en el futuro. Te voy a recomendar que utilices como cristal el ojo de tigre. Te va a proteger de envidias, te va a proteger de las propias energías de miedo que muchas veces nosotros tenemos. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, en este instante te van a llamar para darte dos opciones. Esa opción, esa segunda opción es la que mejor te corresponde pero debes actuar sin ego si eres del signo de Aries. Si hay algún tipo de crítica, algún tipo de acotación, algún tipo de consejo que te den en la parte profesional, tómalo en cuenta porque esta carta del seis de copa es no vas a recibir todo como en una caja de regalos pero cada una de esas acotaciones que te van a estar haciendo si eres del signo de Aries te va a traer una recompensa y ya todo comienza a mejorar dentro de unas tres o cuatro semanas. De vez en cuando nosotros también debemos abrir el entendimiento, escuchar, reparar y seguir adelante y es que no somos perfectos. Si eres del signo de Aries, conecta con cuarzos rosas. Me encanta esta energía del cuarzo rosa porque cada una de esas acotaciones o cada uno de los movimientos que vayas a hacer, realízalos y recibelos desde el amor. Leo, en este instante no te pongas de pico y pala con la familia. No discutas tanto con esos temas familiares que en algún momento se nos escapan de las manos. Si eres del signo de Leo, espérate un par de días, vas a estar mucho más tranquilo, vas a estar hablando de una forma diferente y las otras personas también. Eso es como disculpas, se nos fue la mano, ya las cosas no estaban en nuestros cabales o bueno son momentos de intensidad que se pueden llevar hasta por la misma convivencia. Así que si eres del signo de Leo, el día de hoy como que quédate tranquilo, cuando ya todo el mundo baje las aguas, vuelven a conversar y no ha pasado nada. Te voy a recomendar, si eres del signo de Leo, conectar con cuarzos rosas. ¿Por qué? Porque el cuarzo rosa te hace sanar todas esas heridas que están en el corazón y también te ayuda a ese momento de perdón. Sagitario. Sagitario, la carta de los amantes es una carta maravillosa si quieres hacer cosas relacionadas con la pareja o incluso con socios. Es tomarse de la mano con otra persona con la cual te vas a sentir bastante cómodo para hacer diferentes actividades. Si eres del signo de Sagitario, es un buen momento para llegar a acuerdos, acuerdos económicos, acuerdos personales, acuerdos espirituales, porque en esa guía va a haber una sinceridad absoluta. Entonces, cualquier conversación que tengas en este instante y sobre todo en este día, te va a llenar muchísimo de alegría y la vas a sentir con total sinceridad. Para Sagitario, todo lo que se diga, lo que se exprese y lo que se escuche hoy, les cambia un poco el panorama, bajan las aguas y ustedes se van a sentir bastante confiados. Me gusta esta energía. Si eres del signo de Sagitario, trabaja, conecta, vive y disfruta a través de la energía del cuarzo rosa. El cuarzo rosa hace que tú también saques lo mejor de ti, trabajes la empatía y la comprensión. Me voy un corte de regreso. Seguimos conectados muy bien con los signos del elemento tierra y los signos del elemento aire. Nuestras redes siempre están disponibles para ti con una información súper valiosa a través de todo este movimiento del mundo espiritual. Arroba los astros bebé, arroba meredith 976, arroba b plus piso bajo nuestro canal de YouTube, nuestra app que puedes disfrutar desde cualquier lugar del mundo. Sigue conectados con nosotros. Signos del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Tauro, la carta del diablo es una carta que te lleva directamente a mover algunas energías. Muchas veces la carta del diablo habla de esos arquetipos internos o de situaciones que pueden estar guardadas, pero en este caso la sensación es limpiarse, limpiarse de energías que están alrededor. Limpiarse de pensamientos, comentarios y algunas cositas que pueden estar llegando a tu oído terrenal, pero también a tu oído espiritual. Si hay una voz interna que te está diciendo cuidado, límpiate, protégete, por favor si eres del signo de Tauro préstale atención. Aquí los próximos 10 o 15 días las cosas se pueden poner un poco turbulentas. Yo no veo que salgas tan afectado, pero la carta del diablo siempre enciende una alarma en el que te están diciendo depura tu campo áurico y ponte algún tipo de amuleto o talismán que ayude a repeler cualquier energía. Yo te voy a recomendar los cristales que son oscuros. Hay diferentes tipos de cristales oscuros, por ejemplo, el onyx, la turmalina, algún tipo de jade y son maravillosos para que recojan las energías internas y externas y en este caso para Tauro y que estés alineado solo con la luz. Pide protección todos los días y ponte un cristal oscuro como turmalina, algún tipo de jade oscuro o el onyx que te van a funcionar perfectamente. Virgo, Virgo en estos momentos sale la carta del 2 de copas. No dejes atrás ningún aspecto relacionado con el amor. Debes conversar a profundidad con esas personas especiales para ti, con la pareja, con los hijos, con los amigos, pero ni siquiera es para el romance. Es para que tú mismo, Virgo, puedas hablar de tus sentimientos. Estás todo el tiempo quizás bajo el servicio, estás todo el tiempo entregando, buscando el detalle y la perfección, pero hay una parte aquí de tu cuerpo, de tu vibra, de tu alma, si eres del signo de Virgo, que te está diciendo abre un poco ese sentimiento que hay en ti para que puedas sentirte cómodo. Hoy esa persona especial a través de la familia, del romance o de la pareja va a estar escuchándote un poco y esos momentos van a ser súper lindos. Puedes conectar con un cuarzo rosa si eres del signo de Virgo, incluso cargarlo encima y regalárselo a esa persona que hoy te va a dar el apoyo, dar y recibir a través del amor. Capricornio, la carta del sol es una carta que a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque te trae alegría y felicidad. Con las cosas quizás más pequeñas de la vida o con las cosas que no son materiales. En este momento, si eres del signo de Capricornio, te vas a estar como buscando, no sé, sintonizar. ¿Qué quiere decir? Ay, yo me voy a comer esto, me encanta, voy a disfrutar de este instante, voy a estar en contacto con mascotas, con músicas, con animales, con amigos, con esas cosas que no puedo comprar con el dinero, pero que me hacen tan feliz. Y ese valor va a estar como en la primera parte o en la primera fila de la vida de los capricornianos. Así que hoy pide un deseo, conecta con la naturaleza. Si puedes recibir un rayo de sol, sería maravilloso, Capricornio, porque te va a dar energía. Y recuerda que la carta del sol tiene que ver con el centro energético número tres, que es el brillo y el poder personal. Para ti, Capricornio, te recomiendo cargar un poco cristales como el citrino o como el ojo de tigre, lo cargas con el sol unos minutos, dos, tres, cinco minutos y luego te lo colocas. Vas a sentirte recargadísimo, feliz, contento y además te trae seguridad. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, espera en estos momentos que te den una respuesta. No pierdas la paciencia. Los tiempo pueden estar como más desesperados de lo normal y no vale la pena irte de un sitio porque perdiste la paciencia o terminar con algo o comprar otra cosa. Espera, espera. Esa va a ser la palabra clave el día de hoy. Casi que a último minuto o a últimas horas de la noche es que vas a recibir una respuesta. Una respuesta súper positiva y que vale la pena porque te va a ahorrar angustias y sobre todo te va a hacer ahorrar dinero. Así que Géminis, el tiempo de Dios es perfecto, pero debes aplicar la paciencia humana en ti. Si hoy quieres estar respirando profundo, bueno mira, tómate un cafecito, tómate un baño o pide el consejo a un amigo para que las horas no pasen tan largas. Te voy a recomendar, si eres del signo de Géminis, que cargues hoy tus cristales con la naturaleza. Puedes utilizar cristales como por ejemplo la obsidiana, la turmalina o el onyx, ponerlo en la tierra y cargarlo encima y te va a ayudar a limpiar esos estados de ansiedad que puedes estar viviendo. Libra, Libra, el día de hoy es un día en el cual debes hacerte sentir. Si en este momento has tenido como ciertas diferencias con algunas personas que quieren imponerse, si eres del signo de Libra, trata en lo posible de dar tu opinión, tu humilde opinión, tu humilde presencia. Y cuando digo humilde es, bueno, con tranquilidad, con humildad, sin ego, sin rabia. Pero debes decir lo que piensas, lo que quieres, lo que sientes o sobre todo esas cosas en las cuales no estás de acuerdo y que al verte obligado por cumplir te están como ya pesando demasiado. Esa incomodidad hay que hablarla si eres del signo de Libra. Así que prepárate en este día pidiendo asistencia para poder decir las palabras correctas y para que del otro lado se tome también muy bien. Puedes utilizar un cuarzo rosa o un cuarzo blanco si eres del signo de Libra. Cargarlo encima, luego dar la opinión, luego te lo quitas y lo enjuagas para que toda esa energía que es incómoda y que estás moviendo quede en el cristal y no en ti. Acuario. Los acuarianos en estos momentos van a estar aprendiendo de gente que nunca habían visto, de gente inesperada, pero que le dan una información bastante valiosa. Es sentarte en un lugar, escuchar un taller, un congreso, un curso, una información que llega a tus oídos y eso te va a despertar la curiosidad, Acuario, por aprender de otros temas. Recuerda que el aprendizaje y la educación nunca están de más. Y esas cosas que pensabas que conseguías nada más en los libros, las puedes conseguir hoy bajo la palabra, la presencia y hasta la charla de alguien. Si eres del signo de Acuario, estos próximos días, esos niveles de información en tu vida van a estar bastante interesantes. Si tienes la curiosidad de ir a un curso, de meterte en algo de las redes donde puedes aprender, tómalo porque te va a estar cambiando incluso las ganas de algún tipo de oficio o de trabajo. Para nuestros amigos de Acuario, trabajar con cristales como el ojo de tigre, la lluvia de oro y el citrino estarán excelentes. Y si lo puedes cargar encima en el instante en el que estés recibiendo esa información, muchísimo mejor porque sube el nivel de conciencia y el nivel de iluminación y de sabiduría, incluso mental. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y hoy tengo como invitada a Isbeth Montero y vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. ¿Cómo equilibrar la energía de esas siete mujeres que habitan en ti? ¿Cómo equilibrar la energía de las siete mujeres? ¿Cómo equilibrar la energía de las siete mujeres? En cada una de nosotras, las mujeres, se mueven diferentes energías. Los chakras o centros energéticos llevan una información física, mental y vibracional. Pero en este mes de marzo, que siempre celebramos la primavera, el mes de la mujer y todos los movimientos que vamos a tener, cada una de nosotras va a estar encontrando información que quizás antes no habían visto. ¿Cuál es esa información que está vibrando? ¿Cuáles son las siete mujeres que habitan en cada mujer? Hoy tengo como invitada a Isbeth Montero, terapeuta, especialista en mujer, dula y bueno, cualquier cantidad de formaciones. Bienvenida otra vez y con un tema que a mí me hace bulla en el sentido de, oye, me da curiosidad saber que tenemos siete informaciones, siete mujeres habitando en una sola mujer. Así es. Y evidentemente que para muchas de nosotras pudiera ser una primera información el escuchar eso de siete mujeres dentro de una sola mujer. Pero ciertamente cada una de nosotras, en función justamente a lo que sucede con nuestros centros energéticos, tanto el hombre como la mujer, tenemos activación relacionada con cada uno de esos centros de energía, o como lo conocemos igualmente con cada uno de nuestros chakras. En función a cada uno de esos procesos, pues van a haber activaciones o procesos en cada una de nosotras que están íntimamente relacionados con lo que la mujer normalmente lleva a cabo o realiza en su devenir. Los chakras o centros energéticos son vórtices de energía, rueditas de energía para hablarlo de una manera más simple. Y cada vez que ellos se mueven o que se bloquean o que están en desequilibrio, como lo quiera llamar o como lo quiera ver, cada uno de los terapeutas tiene una información física, o sea, un sistema, un órgano, una zona de nuestro cuerpo, una o varias emociones, pero también una parte vibracional. Si hablamos de esos centros energéticos en relación de las siete mujeres, ¿cuál es el significado? ¿Cómo se resuelve entonces? Mira, cuando hablamos justamente de esas siete vibraciones, lo primero que debemos tener en consideración es que recuerda que somos polos, ¿sí? En todo hay polos específicos. Vamos de un polo al otro polo y en ese proceso de frecuencia vibracional igualmente estamos en esta estructura vertical en cuanto a esos vórtices de energía. Si nosotros vamos de manera ascendente desde ese primer chakra hasta el séptimo, cada uno de ellos va a tener una vibración relacionada con la acción tuya como mujer. Entonces, si nos comunicamos o si nos observamos directamente en el primer chakra, pues vamos a hablar de lo que es la mujer tierra, la mujer relacionada, anclada directamente en la tierra. Si vamos ascendiendo, ese segundo chakra o esa segunda acción del centro energético está asociada con la mujer sensitiva. Entonces, ah, bueno, sí, es el chakra sacro. Sí, pero ahí entonces estamos hablando de la mujer sensitiva, de la mujer naturaleza, mencionan algunos. Vas a encontrar distintas acciones activando justamente lo que tiene que ver con esos procesos de reconocimiento de la mujer. Si nos vamos al tercero, cuando hablamos del plecho solar y justamente con el día que estamos activando hoy esa vibración dorada de fuerza, de energía, pues ahí hablamos de la mujer guerrera o la mujer empoderada, la mujer que desde esa acción de poder energiza o activa su día a día. Quizás es uno de los procesos más comunes en la mujer venezolana, ¿no? Por eso decimos lo de la 4x4. Echa pa'lante. Dale que voy con todo. Luego hablamos de la mujer en ese espacio maravilloso del chakra corazón, donde entonces está lo que comúnmente se llama la mujer amorosa, la mujer romántica, la mujer que activa una sensibilidad diferente. Hablamos en el quinto de la mujer creativa o la mujer comunicación, esa mujer capaz de comunicarse, de expresarse abiertamente. Luego, cuando entonces nos conectamos con ese perfecto espacio del tercer ojo, estamos hablando de una mujer intuitiva, esa mujer que es capaz de mirar mucho más allá de lo que ven sus ojos. Esa activación perfecta que tenemos todas y que de una u otra manera la hemos venido mencionando como eso del sexto sentido simplemente. Pero que evidentemente cuando lo haces en acción y estás consciente de ello, pues activas mucho más aún esa conciencia plena o esa intuición. Y finalmente esa conexión con la divinidad, esa conexión perfecta del séptimo chakra, de esa mujer cósmica, esa mujer en el yo soy, en la completitud de cada uno de sus espacios. O sea que cada una de nosotras como mujeres, tenemos esas siete mujeres y podemos activarlas y desarrollarlas a través del centro energético número uno que está en los genitales y radia piernas y pies. Es la mujer que concreta, que se enraiza, que se planta, que dice estoy en el aquí, en el ahora y puedo con todo. No porque sea autosuficiente, sino yo puedo con esto y voy a concretar cada uno de mis proyectos y me siento estable. El centro energético número dos, la pelvis, la mujer que de alguna manera quiere gestar proyectos y que quiere fluir y que quiere ver nacer cosas en su vida. En el centro energético número tres, la mujer que brilla, la mujer poderosa, la que irradia a través del plexo solar su propia luz. En el número cuatro, la mujer amorosa, los sentimientos, la protección. La sutileza del amor. La sutileza del amor como mujer. Totalmente. En el centro energético número cinco, que es la garganta, la creatividad, la expresión, la musa. En el centro energético número seis, la intuición. Y es que dentro de cada una de las mujeres hay una sabia, una diosa y una bruja. Y en el centro energético número siete, esa conexión maravillosa con nuestra parte espiritual. ¿Podemos ser cada una de ellas? Claro, pero es que siempre están activas. A ver, cuando nosotros hablamos de centro de energía, es importante identificar que no estamos hablando de una si funciona y la otra no. Probablemente yo tengo una vibración mayor con alguna de estas mujeres y la activación de las otras quizás está en menor densidad, perdón, o menor frecuencia. La intención es que esas siete mujeres, tú las puedas identificar, las puedas igualmente activar y al hacerlas conscientes, puedes evidentemente tener un equilibrio diferente. Ojo, no estoy hablando solo del ámbito de salud. Estoy hablando fundamentalmente de esa acción en energía que te potencializa en todas tus habilidades y destrezas para el objetivo que tengas. Esto te dice, déjate guiar por tu intuición si quieres hacer un cambio laboral. Pero también busca esa parte de sutileza o esa parte femenina para que le pongas un toque y seas creativa. Y podemos agarrar un poco de todo en el momento indicado en los diferentes aspectos de nuestra vida. Claro, y es que en ocasiones te consigues, por ejemplo, con la mujer tierra. Hay muchas mujeres que traen de manera ancestral la mujer tierra en esa energía vibracional del chakra número uno, muy activa. ¿Por qué? Porque, bueno, la acción de nuestras mamás, la acción que desde niñas nos dicen, tienes que cocinar, relacionar actividades diferentes con el día a día de la mujer en casa. Esa mujer que a veces hasta de manera jocosa, el trapito en el hombro que decimos, ¿no? Me pasa, me pasa. Entonces, de alguna forma, nosotros traemos esa acción bien elevada. Y de alguna manera, cuando tenemos la intuición muy elevada, ¿qué nos decían desde niña? Eso como que no es cierto, no te creas tanto eso que veas. Ay, esta mujer, esta niña sí es fantasiosa. Y la intención es que cuando cada una de nosotras puede conocer esa potencialidad, pues tú justamente vas a utilizar la que corresponda en acción a lo que estés viviendo en el momento. Y no estoy hablando para nada de relaciones interpersonales como tal, sino fundamentalmente relacionadas con tu ser. Anteriormente comentabas que todas están allí, no es que una esté bloqueada o no. Pero si nosotras como mujeres tenemos la sensación de que no estamos vibrando, de que no somos creativas, o que ya no tengo esa sutileza como mujer, ¿no está bloqueado? ¿Es que simplemente no le estamos prestando atención? No estoy en la frecuencia. Ok. A ver, luz, sombra, noche, día, ¿sí? Nosotros, el hecho de que estemos en la noche no quiere decir que estamos perdiendo la frecuencia de esa energía solar maravillosa. Simplemente estamos en una acción en un momento distinto. ¿Qué es lo importante acá? Identificar que la activación va a depender de ti. Y esa activación de ese chakra que esté en baja vibración la puede generar, bien sea con el color en el que te estés vistiendo normalmente, con lo que estés afirmando en verbo. ¿Con los alimentos? Con los alimentos, con lo que estés proyectando, visualizando, y cada uno de esos procesos te van a llevar al impulso de lo que de una u otra manera también está accionando en ese centro energético. Cuando llegan a ti esas mujeres que no se sienten bien, es que estoy de caída, es que siento que no puedo, es que no valgo nada, es que dejo las cosas por la mitad. Cuando se hace esta activación de esas siete mujeres que hay dentro de cada una de nosotras, ¿cuál es el antes y el después? Muy impresionante. Sobre todo porque identificas dónde está tu acción. Y cuando identificas dónde está tu acción, por ejemplo, hacemos alguna actividad de Reiki, o estamos haciendo una visualización consciente, o nos hacemos responsables dentro del ejercicio que estemos realizando en el momento de esa concientización. Cuando la mujer puede identificar cómo probablemente tiene la mujer amorosa en silencio, o inactiva, como yo digo muchas veces, pues lo primero que haces es identificar cómo abrazarte, contenerte, reconocerte y poder generar cambios en tu cotidianidad. Entiendo que todo se consigue y se equilibra haciendo el trabajo interno, no buscándolo afuera. Todo lo puedes lograr mirando dentro, ejecutando acciones desde ese descubrimiento dentro, poder hacer consciente qué es lo que estaba sucediendo dentro, en este caso que estaba sucediendo con esa fuerza vibracional, en esa conexión maravillosa que tengo con la divinidad, y como plantando acá en tierra, hago, ejecuto y me responsabilizo de lo que tiene que ver conmigo. Y me siento bien y listo, prepárense para hacer esta activación, porque de regreso nos vamos a un corte y de regreso, inmediatamente te pido por favor, te invito, y me pongo en tus manos para activar esos siete centros energéticos y esas siete mujeres superpoderosas que hay en cada una de nosotras. De regreso, en respiración profunda, de pie, busquen su espacio porque vamos a comenzar a accionar. Ya estamos listas, ya estamos muy bien acompañadas y guiadas por Isbeth Montero, que nos va a ayudar a accionar, a tomar conciencia de esos siete centros energéticos, de esas siete mujeres que habitan en cada una de nosotras, que habitan en cada mujer. ¿Cuál es el primer paso, cómo se toma conciencia de nuestros centros energéticos o chakras para sacar lo mejor de cada una de nosotras y de la energía femenina? Bien, lo primero vamos a identificar dónde está la acción de cada chakra. A ver, la intención de hacerlo en este momento de pie es para que puedan visualizar muchísimo mejor dónde se encuentra la acción o dónde podemos ubicarnos en torno a ese vórtice vibracional. Perfecto. Bien, entonces, si nosotros ubicamos el ser en esta posición netamente vertical, el primer chakra lo vamos a ubicar en la zona baja. Si nos ubicamos desde el ámbito biológico, desde el ámbito físico, es entre, en caso de la mujer, entre el ano y la vagina. Ok. Ahí está el primer gran vórtice de energía. El centro energético. Que lo conocemos como el chakra número uno. Ese primer chakra, ese chakra raíz, generalmente lo vamos a asociar con todo lo que tiene que ver con la parte baja del vientre, pelvis, cadera, piernas, pie. Ok. En esa acción perfecta de lo que sucede en ese primer chakra, vamos a identificar entonces a la mujer tierra, la mujer de esa acción que emana directamente a ese espacio maravilloso que es la raíz. Su color es rojo, pueden trabajar con aromas como sándalo, palo santo, cedro, jengibre, todo lo que venga de la tierra, utilizar esos cristales, vestirse de ese color o incluso consumir alimentos rojos. Bien, si nos vamos entonces al segundo chakra, recuerden que el chakra, la acción energética va en ascensión. Si estamos hablando que va en ascensión, esas características vitales van en los tres primeros centros energéticos, raíz o base, y los cuatro siguientes son los de ascensión superior. Perfecto. Nos vamos al segundo chakra, que es justo en la zona baja del vientre, sería en este caso debajo del ombligo, que es justamente la zona que gesta, donde se brindan los proyectos, las acciones perfectas, en este caso es la acción de la mujer sensitiva, la mujer sensual, la mujer que tiene mayor energía en función, acciones fundamentales de lo que nosotras podemos accionar y proyectar. Lo que quiero dar a luz a mi vida, lo que quiero disfrutar, con lo que me siento cómoda y con lo que atraigo hacia mí. Su color es el color naranja, pueden consumir alimentos de ese color, vestirse de ese color y utilizar cristales naranjas en esa zona. Aromas también como los cítricos. Bien, nos vamos entonces al tercer centro energético. Súper fácil identificar dónde está nuestro centro de poder. Si nosotros tenemos la mano de esta manera, abrimos el dedo, meñique estaría en el ombligo, el dedo, pulgar, estaría justo entre ambos senos o debajo de las costillas y simplemente voy a cerrar. Ok. Si yo hago esta extensión y cierro, allí está el plecho solar. Acá. Ese es mi centro de poder. Ese centro de poder es justamente la acción de la mujer guerrera, la mujer empoderada, la mujer que se manifiesta en la acción de esa vibración dorada, de ese poder maravilloso que me da la acción. El plecho solar tiene como particularidad en el caso de la energía en la mujer de brindarnos la acción. Acción. Yo puedo, ya no hay nada que me detenga, doy el primer paso de ese centro energético número uno, fluyo y comienzo a gestar proyectos, lo que tú quieras y además le doy ese brillo y ese poder del centro energético número tres, uno, dos y tres activados. Su color es amarillo, conecta con el sol, aromas de flores, aromas como el girasol son excelentes, cristales como el citrino, el ojo de tigre, cristales amarillos y consumir alimentos amarillos y vestirse de ese color los va a potenciar el centro energético número tres. Totalmente en la vibración de la acción del poder. Luego nos vamos al cuarto, que en este caso estamos hablando del chakra corazón. En el caso de la mujer o de la energía de la mujer, pues netamente está asociada a la mujer amorosa. Si estamos hablando de la mujer amorosa, la mujer que brinda, la mujer que entrega, la mujer que sostiene, que contiene, es justamente el chakra que está más activado en la mujer, en la maternidad. Y aunque pareciera que ese chakra pudiera estar asociado plenamente con el día a día en la mujer, desafortunadamente es uno de los que más escondemos para nosotras mismas. Escondo los sentimientos, no me amo, no lo acepto, no quiero sentir para no sufrir. Fíjate que es tan interesante que te dije que en el tercer chakra, en el plecho solar, es la mujer que activa, que da la acción en el empoderamiento. Esa mujer en empoderamiento va perfectamente para la acción en el afuera. Sin embargo, con el chakra corazón, la mujer amorosa, también me voy en el afuera y no me llego en el amor hacia mí. Y es justamente el que más queremos activar. Claro, entrego. Su color es rosa. El aroma que pueden utilizar son aromas dulces, también aromas florales. Pueden trabajar con cuarzos de color rosado, como el cuarzo rosa, la rodonita, la rodocrosita. Y se pueden vestir de ese color. Incluso pueden conectar con alimentos rojos, blancos o rosas. Infusiones de pétalos de rosas maravillosas para activar el centro energético número 4, los splashes. Nos vamos entonces al quinto. Quizás uno de los más importantes en torno a la conexión de la mujer. ¿A qué voy con la conexión de la mujer? Chakra que activa la creatividad, que activa la comunicación, que genera procesos maravillosos de conexión con lo que quiero comunicar, lo que quiero brindar, lo que quiero expresar. La mujer netamente crea acción, acción, comunicación. De una vez es lo que está guardado, que muchas veces no decimos, pero que está allí. Y que se queda a veces incrustado también en el centro energético número 4, en el corazón, y que no todo el tiempo ni siquiera sé cómo decirlo. Acuérdate que te dije que es la ascensión, ¿sí? Claro. Entonces, si aquí este chakra asociado con la energía de la mujer amorosa está atrapado, está reprimido, ¿cómo lo voy a manifestar en comunicación abierta? Hacia incluso lo que puedo desear, lo que puedo querer a aquellas mujeres que quieren activar el segundo chakra justamente para gestar. Pero si acá en el chakra corazón tengo un tema con el amor propio, tengo una situación importante entre lo que no creo en mí o no confío en mí, tampoco lo voy a expresar en creación o en comunicación. Su color entre esos tonos azul como el cielo, turquesa, nos lleva a esos momentos de relajación como mirar al mar. Nos conectas con aromas un poco más herbales, un poco más sutiles que te ayuden a liberar la menta, el eucalipto, el romero son maravillosos. Utilizar cristales azules claros, turquesas, aguamarinas los va a ayudar. Y también comer esos alimentos verdes, pero combinados con a lo mejor algo blanco. Por ejemplo, yo me puedo comer una pera. Totalmente. Blanca, verde. O puedo comer alimentos del mar. Y te va, sardinas son perfectas para el centro energético número 5. Y darle la intención, porque lo importante dentro de todo esto, uno, que lo conozcas, que identifiques qué sucede con tus centros en energía. Dos, que al tenerlos conscientes, conocerlos, poderlos activar. Y tres, darle la intención en el momento que estás haciendo cualquier tipo de energización. Sea visualización, sea afirmación, sea simplemente conectarme con los colores, vestirme. Incluso cuando estoy en la mañana, antes de salir al trabajo, incluso... ¿Qué quiero activar? ...con lo que no activo esa energía. Tú hoy estás empoderada de amarillo. No, de amarillo también con ese color vibrante. Con el número. El número 6. Bien. Intuición, acción perfecta del sexto chakra. Y ese sexto chakra nos lleva entonces a mirar más allá de lo que ven nuestros ojos. Esa intuición perfecta de la mujer, esa intuición que me lleva a identificar y reconocer que es exactamente lo que quiero, lo que puedo y lo que deseo hacer. Lo que para mí vibra y lo que la voz interior te está diciendo desde la intuición es tiempo de realizarlo. ¿Cuál es el color, dónde está localizado y cómo podemos desarrollarlo? Una de las cosas más interesantes con respecto al sexto chakra es que en algunos espacios vas a encontrar que te dicen es ese azul índigo perfecto, entre violeta, azul, que te lleva a identificar la profundidad. De hecho, está muy asociado, si nos vamos un poquito hacia la parte de los ángeles, con esa acción del arcángel Satquiel. Entonces, cuando tú abres y das esa amplitud, pues idéntico vas a reafirmar esa transformación y transmutación que quieres realizar. La intuición, la sabiduría a través del color violeta, de los tonos azules, de esos cristales y te va a ayudar también a desarrollar el tercer ojo. Y yo diría que el volumen que viene del centro energético número 7, ¿no? Yo intuyo totalmente y en ese color o esa acción energética del número 7, esa mujer cósmica. Yo soy, yo puedo conectar directamente con la fuente, con la acción divina y en esa acción divina, como desde la fuente, puedo activar en plenitud todo lo que soy. El yo soy. El color blanco, dorado, plateado, bronces, iridicentes, que te haga en estos momentos recibir un baño de luz desde los centros energéticos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y sentirte plena. Si quieren hacer actividades, si quieren desarrollar o simplemente decir, yo no me siento así, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde te contactan, Isbeth? Arroba Isbeth Montero y allí igualmente en la biografía, en el perfil, está mi número por WhatsApp donde perfectamente podemos conversar. El saber y tomar conciencia que cada uno de esos centros energéticos van a sacar una mujer poderosa, una mujer vibrante, una mujer sutil, una mujer intuitiva, una mujer que además disfruta de la vida y siente el placer de todo lo que puedes estar, es increíble. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. Mil bendiciones como siempre y recuerdan que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao. Mil bendiciones como siempre y recuerdan. Mil bendiciones como siempre. ти. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.